Bueno, ya están grabando esto, ¿eh? Hola, amigos. Hola, amigos. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué cuentan? ¿Qué dice la cuarentena? Ah, dice Sofía que si puedes hablar más fuerte aquí porque le cuesta ver tu voz. En mis videos. Voy a gritar entonces. Gracias. Bueno. Hola, ¿verdad? Ey, ey, ya. Es que tengo que hablar más fuerte. Ok. Ya. Hola. Un nuevo video. Otra vez tengo a mi invitado especial. Francisco. Hola. ¿Cómo están, amigos? Sí. Pregunté en mi Instagram para que pusieran como quién es más probable a Adriel y yo. Y pusieron varias cosas. Entonces, sí, vamos a ver quién es más probable a hacer qué cosas. ¿Estás listo? No. Pero vamos. Ya. Bueno. ¿Qué es? Pondrán las preguntas ahí. Sí, como la otra vez que puse las preguntas. ¿No viste mi video, verdad? Sí. Pues yo lo hice. Dudoso. Yo lo hice. Dudoso. ¿Quién es más probable a salir en COVIDiotas? Tú. Yo. ¿Quién es más probable a quedarse dormido viendo series o pelis? Él. Yo. Él siempre se queda dormido. Siempre me pasa. ¿Se ha quedado a dormir en el cine conmigo? También en el cine. No, solo una vez en el cine. Y era Frozen, entonces no cuenta. ¿Quién no se ha dormido en Frozen? ¿Quién es más probable a terminar bulto? ¿Bulto? Sí. Bueno, sí. O sea, pero yo bulto. Bueno, sí. Ella. Yo, pero solo porque... Tengo un video que lo confirma. ¡Eh! No me entiendes. Yo, pero solo porque yo aguanto menos. O sea... O sea, es que a ella sí se le pasa una línea de... O sea, una es una pequeña línea entre estar muy bien o muy mal. Sí. Entonces, o sea, ¿quién es más probable a acabar bulto? O sea, bulto, bulto, así tirado a ella. Yo. Sí. ¿Quién es más probable a irse a vivir al extranjero? Yo. ¿Quién es más probable a ponerse ebrio en frente de los papás del otro? Yo. Qué pena. Pero tampoco lo haría. Sí. Bueno, depende de la ocasión. ¿Quién es más probable a que vaya a la cárcel? ¿Tú? Me encantó decir que ninguno, pero pues sí hay que decirlo, pues yo supongo. Sí, yo creo que tú. Pero solo porque él hace más cosas. O sea, tipo, no cosas malas, pues, pero de que él hace... O sea, él sale más. Él... No sé. Salen más a la cárcel por el torito. Sí. O sea, de que él sale más y como que es más de fiesta y más de amigos y cosas así. Entonces siento que solo porque él va a más situaciones de ese tipo, él sería más probable, pero no que ninguno haga cosas malas. ¿Quién es más probable a gastar todo su dinero en un día? Yo. Sí, sí. Sí, bien mala para ahorrar y para comprar con calma. ¿Quién es más probable a raparse? Él. Sí, estos tres. Yo nunca, sí, pero nunca en la vida me raparía. Y tú... Y ella lo dice una vez. Sí, o sea, y tú, o sea, siento que por algún tipo de apuesta o algo así sí lo podrías hacer. Pues eso sí. No lo vas a hacer. ¿Quién es más probable en tener una congestión alcohólica? Pues sí, yo supongo, pero por lo mismo, o sea, porque yo no aguanto casi nada. Yo casi no tomo. O sea, y las veces que tomo, o sea, como que... Yo creo que si fuera propenso, ah, ya me hubiera dado una y pues no me ha dado, entonces todo bien. Sí. Sí que sí. ¿Quién es más probable en salir 30... ¿qué? 30 antes de 30 de Force? O sea, por éxito. Por éxito el logro. Ah, él. Ojalá. Yo siento que... Espero. Yo siento que... ¿Por qué no? Bueno, ya estamos iniciando el negocio. Ah, sí. ¿Quién es más probable a comer una croqueta de perro? ¿Y yo? Yo... No, no, nunca lo he hecho. 100%. Nunca lo he hecho en la vida, pero... Yo sigo dudando de eso. ¿Quién es más probable a hacer un plan en 15 minutos e irse sin avisar? Porque es más social. ¿Quién es más probable a robar un banco? ¿Sí crees? Pues no sé, tal vez. No, yo creo que sí. Si es como la casa de papel, sí. Ay, ya. Me siento un plan. ¿Quién es más probable... Lo voy a leer con estas palabras porque se lo pusieron, pero... ¿Quién es más probable a morir por una pendeja? Yo. Pero eso no va a pasar nunca. No. Nunca. Espero que no. Nunca. Nunca. ¿Y hay quien me hace evitarlas? Nunca. 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 ¿Y no es probable a no subirse a una bici? ¿Quién preguntó eso? ¿De qué? Porque le voy a mandar un saludo. Andrea Palacios. Andrea Palacios, ya sé andar en bici. Yo me asusté como el Paco. Ya sé andar en bici. Esta cuarentena ha sido bastante productivo. Saludos. Yo le estoy enseñando algo así. Ayer me enseñé. ¿Quién es más probable de hacer una compra impulsiva? Sí, 100%. Ok, bueno, sí. Pero... Ok, sí, yo. Pero tú también compras muchas cosas. Corte a todas las noches. Yo volví a pedir algo. ¿Quién es más probable a enojarse? Tú. ¿Quién es más probable que se ponga muy borracho? ¿Quién es más probable a acabarse la comida del otro? Él. Sí. Sí, tú te vas a acabar la comida. ¿Quién es más probable a que choque? Tú. Pero... Yo nunca he chocado. ¿Y tú? Pero la única vez que he chocado ha sido porque me chocaron. Todos dicen eso. No, es en serio me chocaron. Todos dicen eso. Me chocaron. Pero todos lo dicen. Ay, es en serio. Y al final estuviste involucrada, entonces chocaste. Ay. ¿Quién es más probable a vivir fuera de casa de sus papás primero? Yo. Ok, yo ya lo hice. Pero regresé. Pero sí, él. Porque... Sí, él. ¿Quién es más probable a que pida perdón después de pelearse? Yo. Pero porque... Muchas veces tú... Solamente voy a decir yo. Bueno. ¿Quién es más probable que tenga una tocaya o tocayo? Yo. Pues yo también tengo. Es que lo puso Sam. ¿Son contras? Sí. ¿Quién es más probable que repruebe una materia? Yo. ¿Sí? Sí. Bueno, no sé. Sí, yo. ¿Quién es más probable a echarse un pedo en frente del otro? Ella. No es cierto. ¿Quién preguntó eso? Mejor un hombre como otras dos personas. Pero preocupen lo que piensa en nuestros amigos. ¿Quién es más probable a hablar por teléfono o por horas? Tú. ¿Yo? Sí. Bueno, por teléfono. ¿Solo por teléfono o no? Por FaceTime, sí. Digamos, como por FaceTime porque a mí no me gusta hablar por teléfono. Pero por FaceTime, sí, yo. A ver, es que yo podría estar mucho tiempo en FaceTime hablando con él o así. O igual con Mariana, luego por FaceTime o con Sam o así. ¿Quién es más probable a enojarse con el otro? Tú. ¿Quién es más probable a ponerse pedo rápido? Tú. ¿Quién es más probable a vomitar en la peda? Tú. Pero todo eso es por lo mismo. Es porque casi no tomo ahí cuento. O sea, si llego a tomar de más, es más probable que a mí me pase. O sea, él tiene mucho mejor aguante. O sea, pero mucho mejor aguante. Entonces, para que él llegara a pasar algo así es... Ya, sería algo... Algo grave. Algo grave, yo creo. ¿Quién es más probable a ser fit y healthy? Tú. Healthy. Healthy. Sí, no me puedo decir. Sí, yo creo que ya... Sí. ¿Quién es más probable a despertarse hasta las 3 p.m.? Yo. Claro. Él se despierta muy temprano. ¿Quién es más probable a faltar a clase porque se quedó dormida? Yo. Bueno, a mí me pasa muy seguido, pero... Sí, a ti te pasa más seguido que a mí. Yo más bien, yo sí me despierto y digo, no, no, no voy a ir. Y ya. Pero a ti sí te pasa que literalmente te quedas dormido. A mí sí me pasa que me quedo dormido, pero ellos solo decidieron ir. Y ya. ¿Quién es peor? Pero es un día que chance... Son igual porque... No, pero es un día que chance voy ya como tarde y digo, bueno, ya, mejor no. Pero... Pero yo casi no lo hago. ¿Quién es más probable en olvidar una fecha importante? Tú. ¿En serio? No, no sé. No. Yo no. No, chance y yo, pero... ¿Qué tan importante? ¿Importante como la independencia o importante como...? O sea, cumpleaños no... o sea, no se me olvidaría así, tipo... Yo también también. Ni de cuando cumplimos él y yo o cosas así, no se me olvidé. ¿Quién es más probable de echarse a un astronauta? Yo. Café soluble con azúcar en un limón, lo muerdes más, shut the book. ¿Eso lo preguntó, Paola? No. ¿Julia? Sí. Yo ya lo hice una vez. Sí, yo... Muy bueno, por cierto. ¿Quién es más probable traerle unos gummy bears a Julia? Yo. ¿Quién es más probable a pedirle matrimonio al otro? Siento que tengo que contestar que yo. Así que yo. ¿Quién es más probable llorar de emoción? Yo. Y me pasa a mí seguida. ¿Quién es más probable a ponerse bien borracho en la primera peda post-COVID? 200 mil por ciento de yo. Sí, sí, un por ciento. Es más, ¿cuál post-COVID ya? ¿Qué se tienen que armar? Alguien que ve este video que me hable, lo hacemos, lo armamos, todo tranquilo, cubrebocas. Y alfa. Susana a distancia. No lo hagan. ¿Quién es más probable a hacer trampa en un examen? Yo. Bueno. Esto se va muy mal. Los dos. Pero tú, te la dejo. Yo creo que yo más. Sí. ¿Quién es más probable que fume with? Yo creo que tú. Pues sí, más probable yo. Pero no alba. No, ninguno. Pero yo creo que él sí va a probar. Y esos son todos. ¿Ya son todos? Sí, uno como 45. Pero es como que se repetían, ¿no? Se repetieron como tres. Ahora tú tienes que decir, Rony. ¿Quién es más probable a... a saltar en un avión? ¿Para qué es? Nada más así. No, pero con paracaídas, como que nada más así. ¿Estás bañando? No. No. Yo creo que tú. Es más extrema. Sí. Pero ahora sí me daría miedo. Ahora tú tienes que decirme. ¿Por qué? Porque yo digo... ¿Quién es más probable a ser famoso en YouTube? ¿En este canal? 100%. Ya voy a abrir el mío. No. Bueno, ese fue el video del día de hoy. Chao, chao. No, no. Basta. Gracias a los que comentaron en mi Instagram. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Buenos amigos. Gracias. Buenos amigos. Gracias. Ya. Ya. Espero que os haya gustado. Bye. Todo lo han perdido. Todo lo han perdido.